Hoy es nuestro día de clamar y yo te voy a pedir que donde quiera que tú estés, nos vamos a unir, a clamar a una sola voz por nuestra nación, a clamar por República Dominicana, vamos a dejar, esto lo dije en una ocasión y vamos a decirlo de nuevo, vamos a dejar a un lado la religión, la política, vamos a dejar a un lado todo, 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 y vamos a unirnos como dominicanos que somos y vamos a clamar por nuestra nación en este momento. Amantísimo Rey, Señor, tu palabra dice que si su pueblo se humillara delante de ti, mi Dios, invocara tu nombre, el nombre del Dios poderoso, el nombre del Dios de los cielos, Señor, en esta hora, Padre, clamamos por República Dominicana, te pedimos, Señor Jesús, que en este tiempo tú pongas paz, mi Dios, que este momento que se ha levantado como un momento de caos, Padre Celestial, sea un momento para que tu gloria se manifieste, sea un momento para que nos podamos levantar unidos, Señor, no podamos levantar a humillarnos delante de ti, a clamar, Padre Celestial, por una patria libre, pero sobre todo por una patria que sea gobernada por el Dios de los cielos, por aquel que es el único justo, Señor, Padre, te pedimos que tú ahora comiences a entornarte en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, Padre, de República Dominicana, Señor, Padre, esta nación, te la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, Amén.